Hola, ¿cómo están? Pues bienvenidos a otro video más. Pues aquí estamos despertando aquí en el ranchito. Son las siete y media de la mañana y así es como está el clima ahorita aquí y el paisaje muy bonito. Y este, pues ya nos vamos a preparar nuestro desayuno. Bueno, pues para esta receta yo voy a estar usando lo que es esta cantidad de masa que es como un cuarto. Porque pues no tengo báscula para pesarla, pero es como un cuarto de masa. Voy a usar avena, arándanos, azúcar y canela y agua lo necesario porque voy a hacer el atole de masa. Bueno, ahorita aquí ya le voy a poner, estos son dos litros de agua. Aquí le voy a poner como un litro de agua, la mitad, ahí a la olla. Y aquí a la masa le voy a poner también la mitad, o sea así, ya el agua está calientita. Entonces ahorita voy a batir la masa. Aquí pues la masa es natural, de aquí del rancho. Bueno, aquí está como un poquito revuelta la masa porque cuando salió del molino creo que alguien llevaba de esta masita azul. Y entonces cuando echaron la masa blanca salió así un poquito. Pero no pasa nada. Este rico atole yo ya lo inventé, le agregué la avena, la avena y el arándano. Porque era así de masita y entonces un día que iba a ser el atole de masa nada más y tenía avena y le puse media tacita. Y tenía unos arándanos y también se lo puse y me quedó muy rico. Entonces ya le hice receta de aquí del ranchito. Se lo recomiendo. O sea, ustedes pueden, ahorita voy a ponerle ya la avena aquí en el agua. Aquí la avena y los arándanos. Ahí es lo que voy a poner. Ustedes pueden hacerse su atole de masa. Le pueden poner arándanos, pasitas o le pueden poner también, si no quieren avena, le pueden poner nuez. O sea, con la masa y para hacer atole con masa pueden inventar muchas cosas. Mira, ahorita aquí miran, eso me está acompañando. Aquí anda. Entonces cuando se hacen un atolito pues pueden inventar muchas cosas. Le pueden agregar este, pues también hasta fruta de su elección. La cosa es de que se atrevan y este, y experimenten qué sabores tienen. Y yo sí a veces así luego invento muchas cosas. Luego hago atole con lo que tengo y así. Entonces ahorita vamos a batir la masa. También cuando tienen la, bueno, siempre tener las manos bien limpias cuando uno está, este, cocinando alimentos siempre. Y a veces lo, lo bates, este, súper bien con la mano o con una cuchara como ustedes se acomoden. Y es, no vamos a usar leche, vamos a usar pura masita. Esta es la que va a espesar el atole ya con la avena. Y no lo quiero así tan espeso, lo quiero así ligerito. Entonces así, mira. Se bate la masita bien. Y vamos a ponerle canela ya a la olla también. Aquí ya está el arándano, la avena. También les vamos a poner canela. Ustedes pueden poner, yo sí le pongo bastantito para que sepa canela. Ahora ya vamos a colar la masita que ya, ya batí. Yo uso estas bolsitas porque a mí me gustan mucho. Para colar se cuelan súper bien. Así colaban los abuelitos antes con estas. Porque como no había en coladera, mi mamá y mi abuela así colaban el atole con estas. Y así ya lo voy a llevar a la olla. Porque aquí la olla ya está hirviendo, mira. Entonces ya lo voy a poner. Voy a agregar el azúcar. Y este jarrito lo voy a dejar aquí. Que es también con el resto de la masita que me quedó. Lo voy a dejar aquí para ir poniéndoselo para que no se me suba. Así es como aquí en el rancho cocinamos el atole. Le voy a poner lo que son dos cucharadas yumbo de azúcar a esta ollita. De azúcar. Mi cuchara de atole. Con dos está bien. Es como ya está nuestro atolito. Ya agarró consistencia. Mira. Y así me gusta cómo queda ya. La avena. El arándano. Y queda muy rico. Y la canela le da mucho sabor. Por la masa. Y queda en esta consistencia. Y ahí va. Pues aquí el atole así ya está. Ya quedó. Quedó en una muy buena consistencia. Está hirviendo súper bien. De azúcar quedó perfecto. La canela le dio un súper sabor. Riquísimo. Yo se los recomiendo que se lo preparen. Y verán que les va a quedar bien rico el atole. Los que no viven en rancho. No es necesario que estén en el rancho. Vayan a la tortillería. Comprense un cuartito de masa. Y prepárense su atole. Y les va a quedar muy rico. Mira preciosas. Nuestro atole está listo. Ya quedó listo. Ya lo voy a retirar porque ya está hirviendo. Y no quiero que se me despada. Sí, ya. Vamos a presentar. Cómo es que nos tomamos aquí nuestro atole. Ustedes se pueden tomar en su taza preferida. La camarógrafa es su taza preferida esta. A mí me gusta en la de barro. Entonces yo me voy a servir en este jarrito. Y esto va a ser nuestro desayuno. El atole y unas galletitas. Es lo que va a ser nuestro desayuno. ¿Verdad? Aquí tenemos nuestras galletas. Y así es como vamos a desayunar. Claro, no nos vamos a comer todas estas galletas porque son muchas. Y pues aquí está la masa. Ahorita vamos a hacer tortillas más al ratito para... Luego ya para la comida. Pero por ahorita vamos a degustar este delicioso atole. Bueno, pues si les gustó el video. Compartan, suscríbanse al canal. Y nos vemos en un próximo video. Cuídenseme mucho. Adiós.